Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video de Sender y Sins Grand Cross El día de hoy vamos a jugar con Beatriz, bueno en el video de hoy vamos a jugar con Beatriz Mañana probablemente haga directo de la nueva historia, vale Y bueno pues tenemos aquí la Beatriz, como veis con todas sus skins compañeros Que estas son todas las skins que tiene, para que le echéis un ojo, vale Tiene diferentes tipos de skins, tanto para el libro como para los pelos y demás Y nada, vamos a jugar con ella, me he hecho un equipo que yo creo que está bastante guay Está 2 de 6 y está Beatriz, vale Que bueno pues la Remus lo traje así de 6 antes Si no le echaste un ojete a ese video, échale un ojo porque la verdad que no te vas a arrepentir Y bueno ya sabéis, dejad un fuerte like, suscribiros si no estáis, activa la campana que está de hecho autoinscribirse Para activar las notificaciones y recibir las notificaciones de los videos y directos No perdete ninguno, luego tenéis sobre todo un índice para hacer un miembro si consigo ventajas exclusivas Por ejemplo ahora mismo un sorteo de 2 cuentas japonesas con los personajes de la colaboración, vale Por si queréis participar, que yo creo que está bastante guay Y bueno que para participar simplemente hay que ser miembro y ni irse al telegram Si no sabéis como hacerlo pues bueno simplemente tenéis a prestar comunidad el link Y si no me preguntáis por discos al privado me vais a capturar de que sois miembros y ya está, vale Y os paso yo el link Así que nada, tenemos aquí un equipo con la Beatriz Porque Beatriz lo que hace es curar, vale Hace daño y cura, vale, hace daño y cura Entonces como lo que hace es curar Beatriz Pues lo que voy a hacer va a ser llevar un equipo con la Merlin Y así poder curarnos, vale, así poder curarnos que yo creo que puede estar bastante guay Entonces bueno, aliado desconocido, vale, aliado desconocido Tenemos a Merlin, vale, Merlin es de raza desconocida al igual que Beatriz, vale Así que nos cuenta para la pasiva Y bueno vamos a ver si puedo cargarme a este Buah, es que me molesta mucho el King, eh, el King Alitas me molesta mucho aquí, eh Sinceramente me molesta mucho aquí Voy a pasar ahora mismo yo creo de Utilizar ataques de Beatriz Porque yo creo que la Beatriz ahora mismo no es necesaria, eh Le quito ya el Reivir y le pego Madre del... lo que pega a Merlin, ¿no? Nunca, 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 os lo digo de verdad Nunca me dejaré de sorprender por lo que pega a la Merlin Festival Es una auténtica locura O sea, pero una auténtica locura lo que pega a la Merlin Festival Es de locos, o sea, literalmente es de locos lo que pega a la Merlin Festival Porque es que literalmente es un personaje que te pega unos viajes Que dices tú, eh, compañero Eh, hola Hola Hola, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Bueno, se tira el tanto otra vez Eh, un poco pesada, eh, te digo Mmm, no me deja... oh, voy a hacer esto Vale Esto creo que era lo que curaba Esto es lo que tiene Lifesteal, ¿no? Sí, esto es lo que tiene Lifesteal Vale, pues vamos a hacer así Vamos a hacer así ¿Para que me haga menos daño? Toma Madre del señor, ¿y ese daño? Y curamos a todos Bueno, casi full vida No full vida, pero casi full vida Madre del señor, el daño que le acabo de hacer, eh Le acabo de hacer muchísimo daño Tengo un ataque en área Tengo para quitar ultis Pero es que claro La dian, ¿no? La dian con el taunt Que me ha molestado Que flipas, tío Pero bueno, da igual Le he quitado ya el revivir Así que creo que lo puedo cargar En caso de que me tire la ulti Es que claro, la ulti del king Alitas Eh, ¿cuánto le daba? Creo que era un 50% O algo así de reducción De daño recibido A ver ¿Cuánto era? Aquí galitas Eh, la ulti Un... 50% menos daño recibido Entre dos turnos, ¿vale? Lo tengo que matar Antes de que me reviente Con esta ulti Porque es que para encima Ya no tengo ya para protegerme de ella Así que lo tendría que matar antes Porque se le ha acabado la postura Y al tarmiel Mmm... Voy a tirar esto Voy a tirar... No, voy a tirar Una cosa mejor Vamos a tirar Esto Esto No Uff... No voy a dejar pegarle a este señor Voy a pegar con esto Ya está Me queda otro Podría haber tirado Lo acabo de hacer fatal, ¿eh? Tendría que haber tirado El ataque de Ludofiel Para quitar el escudo Tendría que haber tirado El ataque de Ludofiel Para quitar el escudo Ah, este es... Es muy difícil, ¿eh? Realmente aquí La situación Estamos en una situación Muy complicada O sea La Merlin Digo, a la Dian Me ha molestado muchísimo Es que el problema que tenemos Es que el 4 de sus 4, tío El 4 de sus 4 Es una raya de que flipas Proba a personajes El 4 de sus 4 Para algunas cosas sí que está bien Pero para otras cosas Es que es una raya de que flipas Ahora mismo, o sea Que el King Galitas Pueda llevar a esos 3 puntos Es una auténtica locura Es una auténtica locura La verdad Que esos 3 pueden ir juntos Porque de normal La Dian O sea, la Dian Verde Aunque la llevase Daría un poco igual Pero ahí La verdad que nos acaba Liar bastante O sea, no podemos hacer nada Con el equipo que teníamos Aunque sí que es cierto Que podría haber pegado ahí Pero bueno, es que Es difícil, ¿no? Es difícil No podemos quitarle la ult Y no podemos hacer nada Creo que tampoco Me podía cargar a la Dian Para poder cargarme la otra O quitarle la ult Y o sea Realmente es difícil Es bastante difícil la situación La verdad que el equipo Eso está muy bien King Galitas Sinceramente en 4 vs 4 No va del todo mal O sea, es un personaje Que mira que Está un poco abandonado Pero King Galitas En este no va nada mal Sinceramente Nada pero que nada mal Equipo con Dewan Y con Losben Losben también Tengo un ojito cuidado Que ahora mismo Está pillando bastante fuerza El Losben Vale, vamos a ir a por la Elisabeth Que le voy a quitar fácilmente El revivir Vamos a hacer así Vamos a hacer así Y vamos a hacer así Y está La pasiva creo que se va fuera De un golpe Casi pero no Vale, con el ataque Lo de Zil Creo que ya sí que se va fuera Ahí está Fuera pasiva Elisabeth diosa Tengo para protegerme Y ahora tengo Dos fragmentos de estos Que realmente lo puedo hacer fácil Puedo tirar Juntar aquí cartas Tirar el tornado Creo que me quito La Elisabeth diosa De medio Y le tiro el fragmento De plata O sea, el hielo de plata Al Dewan Y he tomado por saco El Dewan Vale Me ataca Lo de Zil Perfecto Hacemos así Igual incluso No me renta Que si me quito En medio Al De One ¿Cuánto le quito? Casi pero no Muchísima vida Le he quitado Vale, no me pueden matar Yo creo en un turno No debería de poder Matarme Porque tengo Es que no tengo Lo de la postura Buah Ludociel Espérate que va a volar Pensaba que iba a ir a por Merlin Pero ha ido por Ludociel Vale Aguantamos Perfecto Tornado otra vez Tiramos esto Y voy a quitarme de en medio A Elisabeth diosa Voy a guardarme El ataque de Merlin ¿Vale? Voy a quitar de en medio A Elisabeth diosa Porque me molesta mucho Realmente Elisabeth diosa O sea, eso que pueda Poner escudos y demás Me molesta muchísimo Porque ahora mismo Pone un escudo Y es que Me fastidia, ¿sabes? Porque al tirar el escudo Lo que hace es que Yo no le puedo hacer daño Menos mal que tengo Ludociel y pego más Contra los buffos ¿No? Ventajas Que cuenta como ventaja Lo que viene siendo El escudo Pero es que molesta mucho Realmente Así que prefiero no Ahorrarme problemas ¿Vale? Me quito a Elisabeth diosa Y ya está O sea, nos ahorramos problemas Compañeros Problemas ahorrados Problemas bienvenidos Compañeros y recibidos Bueno, me he matado a Ludociel Era un poco igual realmente Porque puedo hacer así Y ya está Pero bueno Tiramos la ulti de Merlin Tiramos El fragmento Y ya está Y fuera Pum Otro menos Sé que Beatriz No está usando mucho Pero es que Beatriz Realmente es un healer O sea, está para curar Realmente es por lo que está Para curar O sea, no está por otra cosa Entonces Pues es por lo que se usa, ¿no? Y ya está Fuera Gouder también GG Y partida ganada La primera partida Así un poco También es cierto Que es la primera vez Que utilizo este equipo Es la primera vez Que utilizo este equipo Así que Os lo digo Y os lo aviso Que es la primera vez Que utilizo a Beatriz Para empezar Y la primera vez Que utilizo este equipo Porque bueno Me lo he inventado así Un poco sobre la marcha Y es la primera vez Que lo uso Entonces Pues no sé realmente Cómo va a salir la cosa Pero bueno Oye, pues ahí está la cosa O sea Está lo mejor hecha posible Ya os lo digo Eso lo aseguro Que está lo mejor hecha posible Pero bueno Tengo ganas también De hacer la historia También ir a una nueva torre Hay nuevas cosillas Que hacer en directo Así que se vienen Bastantes directos Esta semana O bueno Realmente esta semana Mañana es domingo Pero bueno La semana que viene Se vienen bastantes cosillas En directo Vale Les saco CC Perfecto Voy a ir a por Elizabeth Vale No quiero que me mata nadie En el primer turno Así que lo que vamos a hacer Va a ser esto Esto Y esto Y ya está Creo que le quito La pasiva En el primer turno Efectivamente Pasiva quitada Como siempre Entre Ludofiel y Merlin Festival Suelen quitar las pasivas Bastante fácil O sea Bastante Pero bastante fácil Demon Slayer Mira Uno de Kimetsu no Yaiba Que por cierto Este año Salen dos juegazos De Kimetsu no Yaiba Que les tengo unas ganas Que flipáis O sea Pero flipáis 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 Les tengo unas ganas Que flipáis Pero bueno Vale Nos tira eso Nada No pasa nada Vale Ok Vamos a tirar Esto Vamos a tirar esto Y vamos a quitar de medio Ya Elizabeth Diosa Que me molesta bastante Elizabeth Diosa Fuera Me he pasado ahí Va por Dewan No Por Meliodas No Por Dios No Crítico Los voy a venir El crítico lo acaba de hacer Es que el crítico ese Que tenga las cartas a plata El Meliodas Los ve y no me gusta nada Que sí que es cierto De que aguanto Pero no me gusta nada Porque me puede pegar Ahora con las cartas Que flipas Y tengo miedo ahora mismo De ese Dewan Que acaba de tirar un rank up Nos ataca ahí Ok Tengo que ir a por el Dewan Si o si Lo ha tirado un rank up Y no me huele nada bien El rank up Vamos a hacer esto Para usar las ultis Un poco Creo que me lo quito en medio ¿No? ¿Crítico? No me lo quito en medio Se ha quedado un hit Y ya no tiene Ya no va a tener El debuffo en el siguiente turno Ya no va a tener El debuffo de defensa ¿A por quién va a ir? No me digas Que va a ser Este tan ingeniero De ir a por A por Merlin O sea Como le pegue con Merlin Con el ataque de oro Me descojono ¿A por quién va? A por Lucía Lucía lo guansatea fácil Me quita tres cartas Vale Buena En serio Vamos a por Merlin Si Merlin le quitas Un 40% Nada más ¿Qué hace con su vida Este señor? Vamos a curarnos vida Es azul Creo que lo puedo quitar De en medio A este señor Ok Ok ¿Me lo quito en medio Con el ataque de oro? Dios Casi No puede ser verdad O sea No puede ser verdad Mira que cura Mucha vida a Merlin Pero Ah Digo yo Es que en serio El 20% de ese daño Lo aprovecho Y me quito al Lost Bank Y me curo O sea Si queda en plan Wow O sea Es juegarda Pero no No lo he podido cargar Bueno Tengo aquí este ataque De Merlin Que viene bien Es que no me mate Claro está Me va a matar ahí ¿Qué hacía? Ataque en área Ataque en área Fuera Merlin Ah Se juntan las cartas De Beatriz Vale Le tiro hasta ahí 195 65 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estaba pulsando a ver Qué carta O sea Qué Qué hacía ¿Sabes? Qué hacía la carta tal Y ha tirado La carta esa Como que se ha puesto En automático ¿Por qué tira? Eso si yo no he calcado Esa carta Hola Hola juego ¿Tiene cartas Para pegarme duro Con el Meliodas o no? ¿Qué hace el juego tío? ¿Por qué me ha tirado esa carta? Menudo robo eh Menudo robo Que me había tirado esa carta Se había tirado la carta De Beatriz Para curarme Igual mataba al Osven Y me ha tirado esa carta No entiendo el por qué Lo acabáis de ver Que me ha tirado una carta O sea Tenía el curso del ratón A la izquierda Y me ha tirado esa carta O sea No entiendo el por qué Y está mirando otra carta Y yo creo que el tiempo No se había acabado O sea Porque no había pasado Nada de tiempo Ni había sonado el ¿Sabes? Porque el este suena ¿Sabes? El tiempo suena O sea Me parece muy extraño Realmente lo que acaba Pasada ahí No sé Pero bueno En fin Siguiente combate La verdad que Beatriz Ya os digo De la collab Yo diría que es la peor O sea No le veo de todo el sentido Está guay que cure Haciendo daño Pero no le veo el sentido Del todo realmente O sea No es un personaje Que muere Los giles de normal Por lo general No suelen ser fuertes Pero bueno Y vamos a ver ahora Qué podemos hacer Contra este señor Porque XD La verdad Bastante XD Puedo intentar Podría intentar Gonsetearlo Pero no voy a poder hacerlo Porque tiene amelasco Así que Vamos a esperarnos un poquillo Y vamos a tirar Esto Esto Y esto Y ya está Vale Perfecto Hay que intentar usar ultis Antes que él Básicamente Porque como Tire la ulti Antes del asalto Lo tenemos F Aunque no sé Yo si tenemos posibilidades Con este equipo Contra un equipo de asalto Porque si ya pasamos Otras cosillas Igual sí Pero bueno Otras cosillas Yo creo que sí Pero con este equipo No sé yo Se ha curado Ahora de la sí ¿Kohaika? 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 Vale Creo que a Drone Me lo puedo reventar Rápidamente Si me reventa a Drone Le podría quitar la ulti Y el asalto Todo el rato Vale Ahora vamos a esperar Me mata Vale Bien Vamos a esperar ahora No voy a atacar con nada Para quitarme de buffos Perfecto Ahí está Ahí está Nos quitamos de buffos Perfecto Que él vaya perdiendo buffos Si yo me voy quitando de buffos ¿Vale? Aunque tendría que quitarme de en medio A Drone A Drone Lo tendría que quitar de en medio Porque si no me lo quito de en medio Me va a reventar Si no cargas la ulti Buah Me ha matado a Ludociel Que flipas Súper fácil ¿Se van a juntar las cartas? ¿Vale? Otro buffo Vamos para quitar ulti Ok Eh Me voy a quitar a Drone De en medio Aunque puedo hacer una cosa mejor A ver Voy a hacer Así Hacemos así Ya está Que no se pueda curar la meláscula No, realmente en general nadie Que realmente tampoco es que se puedan curar mucho Porque la meláscula ya estaba full vida No me había fijado en que estaba full vida la meláscula Tiene dos buffos el meliodas Así que no creo que pegue mucho Se tira la heavy metal Que es el taunt Me podría quitar ultis con celdris Pero parece que no lo va a hacer No me mata ese ataque de meliodas ¿Vale? ¿Ataque en aria? No Petri Petri a Vale, a la merlin Voy a tirar esto Y voy a tirar esto por si acaso Pero creo que me lo cargo Vale Y voy a mover esta carta Ya está Ahí va La ulti de Tarmiel Le tiro el ataque Para quitar ulti Por si acaso no me lo cargo Que parece que no Me ha bajado muchas estadísticas Y por eso no lo he pegado tanto Vale, ahí está Perfecto Le dejamos a nada de vida Al drol Tengo doble ulti Y ahora no me había fijado De que el meliodas tiene ulti El meliodas tiene ulti No me había fijado Tío Madre el señor Pues esto está difícil Esto está difícil realmente Porque con meliodas Como tiene ulti Va a quitar la ulti Vale, a Merlin Tengo la ulti con Beatriz Tiene la ulti el meliodas ¿Cuánto va a pegar con la ulti? Merlin no tiene desventaja ninguna No tiene ningún debuff de defensa Ahí está Ha aguantado la ulti No ha pegado mucho La ulti del meliodas Si no tienes De bufos de De ataque Y todo eso Voy a quitarme el drol de en medio Antes de morir Porque otra cosa no puedo hacer No me lo quito Ah, es verdad La pasión me la ascula Tío La pasión me la ascula Bueno, como veis Beatriz La verdad que Bueno Podría haber hecho otro equipo Igual el otro equipo Hubiese ido mejor Contra otros equipos Hubiese ido mejor Pero Beatriz Yo no le termino de De ver No le termino de ver El funcionamiento O sea, la utilidad Que igual en una semana Digo yo Hostia, que manco era Que con estos personajes Con tal Va perfecto Cierto Para mi es la peor de la cola Para mismo Porque le encontré Incluso función A Ram Que no me terminaba de Aunque bueno Pues está guay Y bueno Emilia y Rem Son buenas solamente Pero Beatriz Realmente no le termino De ver la utilidad Así que nada En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Dejas un fuerte like Te suscribas si no estás Nos vemos en el próximo vídeo Adiós